Joseph Lambert es el presidente del Senado de Haití. En información de último minuto, se revela que fue víctima de un atentado. Investigamos en Haití con nuestras fuentes y una información extraoficial que tenemos es que Joseph Lambert habría desoído a su equipo de seguridad. Y se habría ido en una ruta que ellos no le habían, digamos, aconsejado. En Haití, y esto para que usted pueda entender, debido a la inseguridad que hay, parte de la estrategia de una figura de poder es no irse por la misma ruta de manera repetida. Entiéndase que si usted es un primer ministro, un presidente del Senado, como es el caso de él, usted tiene que estar todos los días planteándose rutas alternativas, sobre todo porque las bandas, por ejemplo, tienen un modus operandi dinámico, versátil. Están en constante movimiento. Entonces, oigan esto. Le dijeron, no se vaya por ahí. Y él, en buen dominicano, le dio para allá. Parte de su seguridad lo acompañó. Y cosa curiosa es que solo él resultó herido. Pudo escapar y está en una situación delicada. No sabemos si dicha situación puede cambiar para bien o para mal al momento que usted vea este capítulo porque estamos, como se dice en buen dominicano, sobre la marcha. Ahora bien, ¿por qué es importante la figura de Joseph Lambert? Simple. Señores, a este segundo, Joseph Lambert debería ser el presidente de Haití. ¿Por qué la constitución de dicha nación establece eso, esa línea de sucesión a falta del presidente? ¿Pero por qué él no es actualmente el mandatario? Y sin embargo, lo que tenemos es la figura de un primer ministro en Ariel Henry. Por el hecho de que Joseph Lambert ha sido, digamos, acusado por el gobierno norteamericano de estar vinculado directamente al tema del mundillo de la venta de sustancias ilícitas. Naturalmente, siendo justo con él, tenemos que decir que eso es una acusación del gobierno de los Estados Unidos quien para el día 10 de julio estableció que no iba a reconocer a Joseph Lambert como presidente de Haití. Estoy hablando del 10 de julio del año 2021, que fue cuando se dio el magnicidio de Jovenel Moisés. Entonces, en vista del problema que pudiera traer nombrar a Joseph Lambert como correspondía, eso se desestimó. Actualmente, el senado de Haití tiene solo 10 senadores. Él es el presidente del mismo y hay que decir, otro dato interesante, que él era aliado del más logrado presidente Moisés, pero luego terminó siendo enemigo político del mismo. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Él debería ser presidente de Haití y es una figura importante en función de que constitucionalmente, en efecto, él pudiera hacerlo. Pero también, con ese pedigrí, tiene las credenciales para ocupar ese cargo. Ahora bien, cuando usted me dice a mí que él está vinculado al tema aquel de la venta de sustancias, no es que sea determinado. Ahora, uno podría imaginar que este intento de mandarlo al más allá, no necesariamente tenemos que verlo en una línea estrictamente política, sino en efecto que lo podemos ver simplemente como un asunto de un ajuste de cuentas en el mundo de los negocios oscuros, porque en ese mundo de la venta de sustancias ilícitas, cuando hay diferencias económicas, las mismas no se tramitan, no se resuelven a través de conversaciones, propuestas y contrapropuestas. No, como no hay un marco jurídico, las diferencias en ese mundo se resuelven de manera violenta. Si pudiéramos casarnos con esa hipótesis, el detalle o la cuestión radica en que en Haití, en efecto, la conexión entre el mundo de la venta de sustancias, el tráfico en sentido general, las bandas y el mundo político, digamos que eso es un eje o un pulpo que tiene en el centro a la cabeza y sus tentáculos conectan con absolutamente todo. Entonces, ahí en buen dominicano, la vaina se complica. Y que pudiéramos ver en esto, tanto un ajuste de cuentas a nivel económico, pero también verlo en términos políticos, debido a la manera en que se suele conectar todo eso en la vecina nación de Haití. Él salió corriendo, él huyó. Yo no sé cómo él logró salvarse, pero lo hizo. Esta información es extraoficial. Nos llega desde fuentes cercanas, ¿no? A la esposa de Joseph Lambert. Es una figura importante, es una cabeza a tomar en cuenta en el juego de poder, porque en función de ser o su rol de presidente del Senado, con cualquier quita meta paja, era una persona que podía terminar siendo presidente. No lo es por la oposición en aquel entonces de Estados Unidos. No sabemos si Estados Unidos sigue teniendo a este segundo la misma opinión sobre Joseph Lambert que en aquel entonces, debido a que se busca desesperadamente alguna forma de restablecer el más mínimo o precario orden a imperar en la vecina nación de Haití. Eso es lo que tenemos hasta ahora sobre este tema. Seguimos haciendo llamadas a la vecina nación con todas nuestras fuentes. Usted quede atento, porque aunque en República Dominicana, hoy es un día, entre comillas, de fiesta, día de reyes que se mueve para este lunes, pero acá estamos desde las instalaciones de Resorte Media, analizando todo lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. En Terradar tenemos ya varias reflexiones sobre el tema de Brasil. Gracias por llegar hasta acá en este capítulo. Recuerda compartir, también comentar, dar like, en fin, interactuar con nuestros contenidos. Pregunta interactiva en la parte final de este capítulo, quiero escuchar o leer más bien la respuesta de ustedes en la cajita de comentarios. ¿Qué es peor, un político degenerado o un político corrupto? ¿Sabes tú la diferencia entre un político degenerado y un político corrupto? Si la sabes, pues entiendo que perfectamente podrás explicarnos y también a toda la comunidad de las plataformas de Resorte Media Impolíticamente Correcto, donde se cae el show, el otro canal de Aneo de Santos y Terradar 3.0, la diferencia entre un político degenerado y un político corrupto. ¿Y cuál es peor de los dos? ¿Y si te dan a elegir con cuál te quedas? ¿Un político degenerado o un político corrupto? Vamos a hacer esto interactivo acá en nuestros contenidos y análisis. Espero por tu respuesta.